Gracias. 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 Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a su paciencia. Pues, como dijo Lisa, pues, esos son temas de interés siempre, ¿verdad? Y cómo manejar un diagnóstico de cáncer, ¿no? Sabemos que en algún momento nos puede tocar a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, ¿verdad? Nadie está exento porque el cáncer, pues, está ahí en el día a día y convive con todos nosotros y con todas nosotras. Entonces, siempre es importante. Como lo menciona Lisa, pues, yo soy Esteban Carvajal, yo soy máster en psicología clínica y de la salud y pertenezco, pues, a la familia de la clínica bíblica muy orgullosamente. Para poder entender un poco lo del diagnóstico, bueno, de alguna manera es este proceso para identificar que tenemos alguna, algo, ¿verdad? En nuestro organismo, en nuestra mente, ¿no? A partir de una serie de síntomas que tenemos y que vamos, pues, desarrollando, ¿no? Y obviamente, pues, vamos a ver en la parte del historial físico, de familiar, ¿verdad? Y obviamente también, pues, nos vamos a someter a una serie de exámenes que, pues, por lo general no son nada agradables ni nada bonitos. O sea, que desde el momento en que algo detectamos y vamos al médico y empezamos a hacer todos este tipo de exámenes, para nadie es un secreto que esto, pues, genera una serie de dificultades en las personas. Nos sentimos mal, nos agobiamos, nos llenamos de ansiedad porque no sabemos, ¿verdad? Vamos a lugares y de alguna manera, pues, nos sentimos fríos, sentimos gente que no la conocemos y demás y, pues, nos da miedo, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues, la cosa empieza a complicarse. Aún más cuando entonces ya pasamos todos esos exámenes y nos dan un diagnóstico y nos dicen, señor, señora, usted tiene un diagnóstico de cáncer o su hijo o su padre o su madre o el familiar más cercano tiene este diagnóstico. ¿Qué hacer con esto? Bueno, de alguna manera, pues, ¿qué vamos a esperar? Bueno, vamos a esperar una serie de reacciones emocionales, una serie de reacciones psicológicas, este, nos vamos a sentir desorientados, desorientados, tristes, preocupados, enojados, frustrados. Bueno, vamos a tener una serie de sintomatología emocional bastante fuerte y esa es la natural que sintamos porque si nosotros vamos y nos dan un diagnóstico que es adverso y nosotros simplemente no sentimos nada, lo que estamos haciendo es que estamos bloqueando la emoción y, por lo tanto, eso nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Y cómo actuar? Bueno, no vamos a saber cómo actuar en ese momento porque entonces viene una serie de exámenes más que tenemos que hacernos, de más investigaciones por parte de los médicos para ver cuál tratamiento es el que nos funciona más y, bueno, eso también nos va a llenar de mucho miedo porque hemos escuchado hablar del cáncer, como les mencioné, algún familiar, algún vecino, alguna persona que lo haya padecido y hemos visto, pues, cómo es ese tratamiento y qué son los efectos secundarios que da. Entonces, inmediatamente, pues, nos vamos a preocupar y nos vamos a sentir bastante mal, más de lo que ya nos sentimos, ¿verdad? Hay una frase que dice que el cuerpo habla lo que la boca calla. Siempre me gusta ponerla. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos siempre orientados a no expresar las emociones, a no decir absolutamente nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que de alguna manera todo tiene que salir. Las emociones tienen que salir y si no salen, pues, se nos devuelven a nuestro organismo con enfermedades psicosomáticas que son enfermedades del cuerpo producidas por la mente. Entonces, no solo hay ya evidencia científica que indica alguna correlación entre personas que no se expresan, que no tramitan sus emociones, que tengan enfermedades, ya sea en la incidencia, o sea, que aparezca la enfermedad, o ya sea en la prevalencia que la enfermedad se mantenga a través del tiempo. Y eso tiene mucho que ver, como lo que les decía, que a veces no sacamos las cosas. Y bueno, si en la audiencia, pues, hay mujeres, sabrán que ustedes, las mujeres, por socialización de género, pues, sí pueden expresar un poco malas emociones. Nosotros, los caballeros, también por esa misma socialización de género, también no se nos ha permitido expresar las emociones más que una, que es el enojo, ¿no? Entonces, a veces nos complica un poquito todo lo demás que viene, ¿no? Y cuando hay un diagnóstico por cáncer. Así que tengan siempre esta frasecita que dice que el cuerpo habla lo que la boca calla. Y para entender mucho ya en otras ocasiones, pues, también les he mencionado lo que son las emociones, ¿verdad? Nunca está de más explicarlas. Para aquellos que se conectan y que nunca, pues, han llevado una charla mía, pues, las emociones son reacciones que tenemos en nuestro cuerpo. Uno las siente, las expresa, ¿no? Y de alguna manera, este, es todo aquello que sentimos, ¿verdad? Que percibimos a través de nuestros sentidos y son universales a todas las culturas, ¿verdad? Todas las sociedades, independientemente de la nacionalidad que se tenga, ¿no? Las emociones, pues, nos regulan. Las emociones hacen que nosotros vivamos. Están con nosotros día a día, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Y hablamos, escuchamos hablar mucho de las emociones, pero a veces no las conocemos. Bueno, estas cinco que ustedes están leyendo ahí son las cinco emociones básicas que tenemos los seres humanos, que son comunes, como les mencionaba, a todas las sociedades, a todas las culturas, e inclusive algunos animales inferiores, como lo son los angutanes, los chimpancés y algunos otros animales, que son el miedo, el enojo, la tristeza, el asco y la alegría. Téngalos ahí presentes. De estas cinco, del miedo, del enojo, la tristeza, el asco y la alegría, se derivan una serie de emociones más. O sea, hay n cantidad de emociones que tenemos nosotros los seres humanos, pero estas son las básicas. Así como hay colores básicos, y de esos colores básicos salen otros colores, así están las emociones. Estas son las cinco básicas y salen otras más por ahí. Las emociones salen rápido, ¿verdad? De golpe, son súbitas, ¿verdad? Usted las siente en el cuerpo. Usted, si usted siente enojo, usted siempre va a sentir como un calor que viene subiéndole desde la planta de los pies hasta su cabeza, ¿no? Se siente caliente usted. Cuando usted siente alegría, usted siente una serie de sensaciones en su estómago, ¿no? Igual cuando usted tiene tristeza o tiene miedo, usted siente como un vacío en el estómago, ¿no? Como cuando vamos en una montaña rusa y bajamos, sentimos ese vacío. Así interpretamos también la tristeza, el sufrimiento, el dolor. Entonces, como ustedes pueden ver, las emociones son físicas. Nosotros las sentimos, entonces las podemos percibir y las podemos, digamos, saber cuando están ahí, ¿verdad? Es importante hablar de la salud emocional, porque una buena salud emocional lo que implica es que la persona va a poder expresar sus emociones libremente. Mire, nosotros tenemos derecho a sentir enojo, a sentir frustración, a sentir tristeza, a sentir asco, a sentir miedo, a sentir alegría, a sentir felicidad. Bueno, estas últimas son las que nosotros siempre queremos sentir, las otras no porque no son bonitas, eso claro está. Pero estas forman parte también del compendio de nuestra vida y tenemos que expresarlas. Entonces, en ese sentido, tengo que, de alguna manera, buscar el mecanismo para poderlas expresar, pero desafortunadamente nuestras sociedades no se nos permite sentir enojo, no se nos permite sentir tristeza, ¿verdad? Porque aunque veamos una persona que está llorando porque perdió un ser querido o algo le pasó, inmediatamente vamos de buena fe, eso sí, a decirle a la persona, mire, no llore, ya su familiar está en un mejor lugar, mire, todo pasa por algo, mire, tal cosa. Yo sé que lo decimos con buena intención a las personas, pero lo que estamos haciendo y que no lo sabemos es que estamos buscando que la persona bloquee la emoción, que pare de llorar, que pare de sufrir y eso más bien lo que va a provocar es que eso se quede adentro y como un veneno, ¿verdad? Que la persona que nos tomamos, pues nos va carcomiendo en nuestro interior. Entonces, lo que tenemos que dejar es salir esa emoción, que la persona pueda expresarse la tristeza a través del llanto, la alegría y la felicidad a través de una carcajada, el enojo, ¿verdad? También lo que sí tenemos es que aprender a gestionar la emoción y a liberar la emoción y eso es lo que tampoco nos enseñan, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a autorregular las emociones, hablándolas, expresándolas como les mencionaba, aceptar, ¿verdad? Las emociones es importante y drenarlas, que es lo que decía, es como sacarlas. Tenemos que expresarlas. Y ustedes me van a decir por qué hablamos de las emociones y un diagnóstico de cáncer. Precisamente porque a veces somos el papá o somos la mamá y tenemos nuestros hijos y queremos que todo esté bien, que no se preocupen por nosotros, que no sientan mayor cosa y entonces nos tragamos. Tal vez queremos llorar, tal vez queremos expresar lo que sentimos, el enojo, la frustración, porque se nos está cayendo, porque se nos está cayendo el cabello, porque estamos perdiendo peso, porque vomitamos, porque nos están metiendo ese líquido en nuestro cuerpo, esa radiación. Y entonces nos quedamos callados, estoicos, para que no se preocupen por nosotros, para no hacerle la carga a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, más difícil el asunto. Entonces nos aguantamos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo el efecto contrario. Estamos más bien agravando nuestro cuadro. Estamos haciendo que nuestro cáncer, de alguna manera, siga su curso. ¿Por qué? Porque no nos podemos expresar. Y las emociones juegan ese papel importante y vital en nuestro día a día. Y más cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad como el cáncer o cualquier otra, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes. Todas estas enfermedades tienen un sustrato, como le decía, en muchos, emocional en su incidencia y en su prevalencia, ¿no? Y eso las investigaciones lo indican, ¿verdad? Obviamente hay muchos doloros físicos que tienen un origen emocional, ¿verdad? Como, 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 este, este, la fatiga crónica, bueno, este, el dolor de espalda, este, el dolor de cabeza, entre otras cosas, ¿no? Porque las emociones están conectadas con nuestro cuerpo. O sea, hay una relación mente-cuerpo muy importante, ¿no? Y las emociones van a liberar sustancias, ¿verdad? Que se generan en nuestro organismo, ¿verdad? En nuestro cerebro, endorfinas, catecolaminas, este, cortisol, dopamina, de todo, ¿no? Y de alguna manera, eso puede perjudicarnos o afectarnos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando una persona está muy estresada y siempre tiene miedo, obviamente, ahí lo que va a generar es el cortisol. Y al tener mucho cortisol en nuestro organismo, eso va a empezar a provocar dificultades en nuestro cuerpo y a enfermarnos. Y si tenemos un diagnóstico de cáncer, pues, a enfermarnos muchísimo más porque el organismo, pues, está resentido, ¿verdad? O sea, está, está padeciendo algo y está luchando por ver cómo se defiende, ¿no? Nuestras emociones se expresan a través del cuerpo, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Esto es muy similar a una charla que di anteriormente de las emociones, pero es precisamente eso, ¿verdad? Es que tengamos claro que las emociones están ahí en nuestro cuerpo, las expresamos y nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. Este escáner de dolor emocional en el cuerpo, bueno, cuando tenemos dolor de cabeza, hay estrés. Cuando tenemos un dolor de mandíbula, miedo o ira reprimida. Cuando tenemos dolor en el cuello, ¿verdad? Son cosas que callamos, ¿verdad? O en nuestra garganta. Cuando tenemos dolores de espalda, son cuestiones que no tenemos, que no hemos podido resolver. Y cuando tenemos también dolor de brazo, es que estamos siempre en una constante alerta, una vigilancia como de agarrar, como de, ¿verdad? Que no se nos vaya de nuestras manos las cosas. Y eso, de alguna manera, pues nos genera dificultades. En un diagnóstico, pues, de cáncer, pues, genera también una serie de dificultades mayores. Pues, la presión en el pecho, ¿verdad? Tristeza acumulada, el nudo en el estómago, estrés, ansiedad, rabia reprimida, miedos. El dolor en el suelo pélvico, en la cadera, rabia, ira. El dolor en las piernas, miedo, ¿verdad? Esto es investigaciones que se han hecho con personas que han estado enfermas y han tenido un patrón similar, que es que han tenido situaciones o emociones como estas. Y por eso es que se habla de ello, ¿no? Y, bueno, el estrés es necesario, ¿verdad? El estrés lo necesitamos para poder hacer nuestras funciones diarias, de todos los días. Hay dos tipos de estrés, el distrés y el leustrés. El leustrés es ese estrés bueno que nos hace hacer cosas. Que si mañana tenemos que presentar un examen, nos pongamos a estudiar. Que si mañana tenemos que hacer un mandado, tengamos todo listo. Ese es el estrés, el que hace que hagamos las cosas. El distrés, ese es el que no es bueno, ¿verdad? El que decimos que nos genera situaciones a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, que son desfavorables. Porque el estrés es la respuesta que tienen los organismos vivos ante las demandas del ambiente, ante lo que nos rodea. O sea, yo ahorita les estoy dando esta charla y como no nos podíamos conectar por la computadora y por todo, ya yo estaba empezando a sentir un estrés. ¿Por qué? Porque la demanda del ambiente era darles a ustedes la charla en este momento. Pero como no podía darse, no nos estábamos conectando y sabíamos que estábamos ustedes ahí esperando la charla, entonces ahí yo empiezo a preocuparme, a estresarme, a molestarme y empiezo a sentir ese calor, empiezo a sudar porque no estoy pudiendo resolver ante esa demanda que está en ese momento. Eso entonces es el distrés, el que nos perjudica y el que empieza a liberar una serie de sustancias como el cortisol que les decía y hace que nosotros, pues, nos genere esas dificultades. Y bueno, ¿y qué causa todo esto? Factores económicos, sobrecarga de trabajo, falta de satisfacción laboral, relaciones personales, atención a la familia, presión de vacaciones, decir nunca que no y no tener tiempo libre. Y ojo acá, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de cáncer, no solo es el diagnóstico con el que vamos a lidiar, porque entonces ahora tenemos todas esas demandas del ambiente, tenemos los problemas económicos, la sobrecarga de trabajo, los hijos, el esposo, la familia, los amigos, las relaciones personales, etcétera, etcétera. Y se le añade esto más. No es como que se pausa, pero no es como que tengo un diagnóstico de cáncer, tengo que hacerle frente al tratamiento y todo lo demás está pausado. No. No. Todo sigue. Entonces, ven que se va a acumular y es muy común que las personas que tienen esto entonces empiecen a estresarse. No solo por la situación de que no saben cómo van a salir, el miedo a lo desconocido por las quimioterapias, dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, toda esa tramitología, los efectos secundarios, el miedo a pensar que voy a morir y que voy a dejar a mis hijos, a mis familiares, que no voy a cumplir mis metas, entre muchas otras cosas, pues eso es lo que genera mayor problemática, ¿verdad? Bueno, ya me había adelantado y les había hablado de los tipos de estrés, que era el distrés y el eustrés, ¿verdad? Que causa toda esa sintomatología de cambios en el peso, problemas estomacales, cansancio, situaciones a nivel sexual, rigidez en nuestros músculos, exceso de sueño, por el contrario, más bien no tenemos nada y un desgaste a nivel celular y envejecimiento. Pero ojo ahí, porque entonces si yo ya tengo una condición o un diagnóstico, de alguna manera esto va a sumarle más. Eso es lo que ustedes quiero que observen y entiendan, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que yo pueda aprender a manejar no solo el diagnóstico de cáncer, sino todo lo demás, porque al final es como que todo lo metamos en una licuadora, ¿verdad? Y le apretamos el botón y todo se va a mezclar, ¿verdad? En uno solo, ¿no? Y obviamente pues eso va a generar una serie de dificultades, ¿verdad? Y la ansiedad es una de las reacciones que más vamos a tener a la hora que nos van a dar un diagnóstico de cáncer en este caso, ¿no? Es ese miedo, ¿verdad? Esa incertidumbre a lo desconocido, al futuro, qué va a pasar. Y obviamente eso va a generar una serie de dificultades en nosotros que les mencioné anteriormente, ¿no? Y bueno, y la ansiedad es una emoción, ¿ven? No una emoción básica, pero es una emoción y es un mecanismo que tienen los seres vivos para poderse preservar. Cuando tenemos una angustia, un miedo, una sensación, eso le manda una señal al cerebro para decirle que se prepare porque algo va a pasar. Por eso es que el cuerpo se prepara y empieza a tener una sintomatología fisiológica, cognitiva, o sea, del pensamiento y conductual, ¿verdad? Que es lo que están viendo en la diapositiva. Eso lo que va a generar es una serie de dificultades que entonces voy a empezar físico, voy a empezar a sentir todas esas náuseas, dolor de cabeza, palpitaciones, y entonces se me van a unir con los síntomas físicos derivados del diagnóstico de cáncer. Voy a tener esa sintomatología cognitiva que tiene que ver con el pensamiento, entonces voy a tener una serie de pensamientos catastróficos. Ya me voy a morir, el diagnóstico de cáncer es una asistencia de muerte, ahora cómo van a quedar mis hijos, esto va a ser una muerte lenta, todos los cambios físicos que voy a tener, me voy a ver feo, me voy a ver fea, no voy a poder hacer las actividades que antes realizaban, esto es catastrófico, entonces nos vamos a llenar de una serie de pensamientos tan adversos que van a hacer que de alguna manera pues nos compliquemos más y va a generar también síntomas conductuales que de conducta son cosas que vamos a hacer, tal vez no se nos va a quitar el sueño, o vamos a dormir más, vamos a comer más o por otro lado no nos va a dar hambre y si nos ponen el tratamiento, la quimio, menos que vamos a querer comer, entonces como ustedes ven el cuadro se va a complicar mucho, ¿verdad? Y esta frase que siempre la pongo y los que me han seguido en otros de los webinars que hemos tenido acá en Clínica Mibilica, pues no me van a dejar mentir que siempre la pongo, ¿verdad? Porque es el centro de todo. Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos, entonces no es el diagnóstico de cáncer lo que genera que yo me sienta triste, enojado, frustrado, con miedo, y por consiguiente las conductas que yo tenga de que pase llorando o me aísle, no, no es el cáncer, sino lo que yo pienso del cáncer, y que pienso, cáncer sinónimo de muerte, ya me morí, cáncer sinónimo de tristeza, cáncer sinónimo de que no puedo hacer ciertas cosas, y bueno, para nadie es un secreto que sí, las cosas se complican, pero no tiene que ser más complicado de lo que ya es, que eso es lo que la mayor parte de las personas hacemos, nos complicamos más de lo que debemos, y vemos por historias de éxito de muchas personas que han tenido una buena posibilidad de positivismo, no se han arrugado ante eso, han ido de frente, han luchado contra su cáncer y han salido adelante, y otras personas tal vez han luchado igual y tal vez no han podido llegar a esa meta, pero por lo menos mueren con la convicción y la satisfacción que lo dieron todo, que no se quedaron, o sea, no se murieron la víspera, como decían en el momento del diagnóstico, entonces lo importante es entender que podemos ver las cosas de una manera diferente, y eso es lo que nos permite, digamos, el modelo con que yo trabajo, que es la terapia racional emotiva, que lo que dicen es eso, que no son las situaciones lo que provocan la emoción y la conducta, que la A es este esquema que ustedes ven ahí, la A es la situación, que en este caso es el cáncer, la B son las creencias que digo, me voy a morir, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y la C que son las consecuencias emocionales que me lleno de tristeza, de dolor, de incertidumbre, de temor, de enojo hacia la vida, hacia Dios, hacia todo, ¿no? Y obviamente también las conductas que tengo, que entonces ya me islo, ya no quiero salir, entonces se me cayó el pelo, entonces no quiero salir a la calle para que la gente no me vea así, y entonces empiezo a pensar que me voy a ver fea, me voy a ver feo, hablo más por las mujeres porque para nosotros los caballeros que se nos cae el pelo, pues ya sabemos que se nos va a caer en algún momento, ¿verdad? O ya estamos pelones, pero para la mujer su cabello es un símbolo de feminidad, ¿verdad? Es algo que la representa, entonces para un hombre sí es más común no tener cabello, pero para una mujer no, entonces ese pensar de que si salgo a la calle y voy a estar pelona, van a ver que estoy fea, la gente se me va a quedar viendo, o no, que cosas, ven, esos son los pensamientos negativos que yo empiezo a crear, esos pensamientos negativos me empiezan a generar emociones displacenteras, me hacen sentir tristeza, me hacen sentir enojo, me hacen sentir ansiedad, y eso es lo que hace al final que eso me agrave, porque entonces me estreso más, se libera cortisol y cortisol y cortisol, y como tengo mi sistema inmune debilitado, como tengo mi organismo debilitado, entonces el cáncer se mete más y trata de ganarnos la pelea, por eso es que tenemos que tener una actitud positiva, aquí el tema no es ser positivo por ser positivo, no, aquí el tema es de que si me siento triste, tengo que expresar tristeza, que si siento enojo con el cáncer, contra Dios, contra quien sea, pues tengo derecho a expresar esa emoción, tengo derecho a expresar esa frustración, tengo derecho a llorar, tengo derecho a sufrir, pero una vez que ya me permití sufrir, llorar y demás, ahora sí, sigo adelante y le doy pelea y le doy guerra, tratando de tener pensamientos más adecuados, y eso pues me va a generar, digamos, una reacción más favorable para combatir esto, y obviamente en la medida que podamos tener un diagnóstico, tengamos un diagnóstico y podamos hacer las cosas, si podemos hacer un poco de actividad física, si el doctor, el médico nos dice, hagámosla, practiquemos esa relajación o digamos música relajante, escuchemos sonidos del mar, de esos que se graban, ahí hay aplicaciones, tratemos de hacer respiraciones diafragmáticas, mantengamos el sentido del humor en cuanto se pueda, yo he tenido, bueno, personas que han padecido esto y personas que la han luchado y a pesar así se aburlaban de su condición o de cómo se veían y eso les ayudaba a sobrellevar más su condición, ¿no? Y obviamente la red de apoyo, los amigos, la familia, pues eso ayuda mucho, ¿verdad? Y entro en medio de lo que se pueda, pues, tener algún tipo de pasatiempo. Yo sé que en algún momento, ya sea que tengamos, estemos empezando con un tratamiento, o estemos en el medio, o estemos en el final, o conozcamos un familiar que tenga, sabemos que nos ponen la quimio, nos ponen la radio, no queremos hacer absolutamente nada, nada más que esperar a que eso pase y no tenemos ni ganas ni deseos de mover un dedo, porque es debilitante y es paralizante el tratamiento, pero ya luego puedo tratar de hacer un esfuerzo en la medida de mis posibilidades, pero tampoco es que me voy a forzar, porque no es la idea, pero en la medida que yo pueda, puedo tratar de hacer algo y no quedarme en ese huequito del sentirme mal, de que ya me voy a morir, porque eso es lo que hace que entonces, pues como les decía antes, se generen una serie de químicos, se liberen, y eso haga, pues, que el cuadro se empeore, ¿verdad? Y obviamente, el cambiar la forma de pensar, que es una de las herramientas, de las armas, porque las situaciones en la vida, ustedes ni yo podemos cambiarlas, no tenemos control, pero el ser humano solo tiene un control, que es cómo ve las cosas, cómo las percibe, y ahí es donde está la clave, señores y señoras. El cáncer, el diagnóstico de cáncer, no lo vamos a poder cambiar, no hay forma, no tenemos, no tenemos, como los que son creyentes, tal vez pueden decir un milagro que Dios haga, pero si somos humanos, no lo vamos a poder cambiar, pero si podemos cambiar la forma en que nosotros percibimos a ese cáncer, cómo lo podemos de alguna manera tratar de, si no lo, si como dice el dicho, no puedo con el enemigo, me le uno, y que es unirse, es aceptar que lo tengo, y buscar todas las formas en cómo puedo hacerle frente, en la medida de lo posible. Entonces, de alguna manera, si yo cambio la forma en cómo yo lo veo, voy a tener conductas más favorables, y voy a tener emociones más favorables. Esto no quiere decir, señores y señores, que no me va a dejar de doler, ni me va a dejar de sentir algo, porque obviamente no soy un ser inanimado para no sentir, soy un ser humano que siente. Entonces, sí vamos a sentir cosas, pero la idea es que ese sentir sea lo menos posible, de tal forma que no nos perjudique nuestra salud física, ¿verdad? Que nos permita recuperarnos, y que también no nos dañe a nivel emocional y psicológico, ¿verdad? Esto es como la idea. Y aquí lo importante es explorar también los propios recursos que yo tengo, ¿verdad? Que a veces son infinitos, ¿verdad? Yo conocí a una persona que tenía cáncer y era una persona amorista, y bueno, más bien cuando se le cayó el pelo, porque era una mujer, dijo, bueno, se compró un montón de turbantes y se los pintaba, y hacía un montón de cosas, obras de arte, se ponía cosas, y todo el mundo la admiraba, porque tenía esa forma de verse diferente, ¿verdad? Salía y entonces hacía bromas, y eso la mantenía, a pesar de que se sentía mal, porque obviamente se sentía mal, la hacía ser más llevadero esto, porque las personas, y eso ustedes pueden buscar en Google, ¿verdad? Y en otras partes, que hay una gran diferencia entre personas que tienen enfermedades crónicas y tienen una actitud diferente a la vida, o sea, lo dan la lucha, viven más o se recuperan que aquellas que prácticamente se dan por perdidas, ¿verdad? Se dan ya por muertas, se derrotan, se mueren más antes, ¿verdad? Y eso pueden preguntarle ustedes a los médicos que hayan tenido experiencias similares, si se van a dar cuenta que no estoy mintiendo con lo que les estoy diciendo. Así que aquí la idea es no desconocer lo que tenemos, es abrazar ese diagnóstico, enojarnos, frustrarnos con la vida, con quien sea, por lo que nos pasó, expresar esa emoción, gestionar esa emoción y soltarla, no quedarme con ese dolor, no quedarme con ese enojo de por qué me pasó a mí, etcétera, etcétera. Y eso, vieran que van a dar la clave para poder hacer más llevadero esta situación. No es que no van a dolerle las cosas, no es que no van a sufrir, no es que no van a dejar de sentir, sí lo van a hacer, pero la idea es que podamos tener la capacidad de ver y de transformar eso negativo en algo que nos pueda ayudar, que nos oriente, que nos eduque y que nos dé un aprendizaje a partir de algo que tal vez era malo, nos saque adelante y si no salimos adelante es porque, como les decía, si somos creyentes es porque Dios así lo quiso o el universo así lo quiso, era porque ya nos tocaba, pero podemos quedarnos con que la luchamos hasta el final y nuestras familias y nuestros amigos también pueden dar ese testimonio de que pudimos y llegamos hasta donde pudimos y lo dimos todo. Así que bueno, esto es una pequeña pincelada porque esto es muy amplio y podemos hablar muchísimo más, pero bueno, doy espacio para las preguntas si alguien quiere hacer una pregunta al respecto. Hola Doc, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Perfecto, vamos a ver, bueno aquí tenemos un montón de reacciones de aplausos, de corazones, así que vemos y de verdad este es el punto de nuestros webinars, llegarles a ustedes, que sea un espacio súper provechoso, que lo puedan aplicar para su vida, de verdad que salimos agradecidos y complacidos. Así que Doc, vamos a ver, mientras alguno de ustedes, si gusta hacer alguna preguntita o solamente un comentario que nos diga, viví tal momento y ahora con verdad, con lo que el doctor nos acaba de explicar, voy a poder mejorar ciertos aspectos, lo que ustedes quieran, estamos abiertos para escucharlos. Por aquí nos entra muy completa la exposición, muchísimas gracias doctor. Y entonces pregunta por acá que cómo podemos enfrentar este diagnóstico, pero en soledad. Oh, mira, es más complicado, no les voy a negar, cuando tenemos redes de apoyo, pues tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos pareja y todo, y obviamente pues nos vamos a sentir arropados por esta familia, pero cuando estamos en solos, pues las cosas se complican un poco más, porque no tenemos esa red de apoyo, pero les voy a decir una cosa, siempre creemos que estamos solos, pero no estamos solos, porque tenemos a la persona más importante en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Las personas fallan, ¿por qué fallan? Porque se mueren, ¿verdad? Porque se van para otro país o otra provincia, o porque simplemente hoy ya no quieren volver a hablarnos. Pero verdad que a Esteban, Esteban convive con Esteban las 24 horas del día, los 365 días al año, Esteban no puede dejarse de Esteban. Entonces yo, Esteban, tengo que chinearme, tengo que cuidarme, porque soy la persona más importante. Entonces, si me toca un diagnóstico como este, y estoy, no tengo una red de apoyo, me tengo a mí mismo, que soy la persona más importante, que no me va a abandonar, porque al final a quien le van a poner la quimioterapia, a quien le van a poner la radioterapia, a quien le van a poner todos los otros tratamientos, es a mí. Tal vez puede estar a mí, mi familia, ¿verdad? O sea, estando, esperándome en la sala de espera, o ahí, pero al final yo soy solito el que entro y el que le ponen la radiación, yo soy el solito el que le ponen la vía. Y entonces, en ese lugar, ¿verdad? Que estoy solo, bueno, conmigo mismo, no hay familiares, no hay nadie. Entonces, ahí es donde yo tengo que darme ese acompañamiento, de cuidarme a mí, y saber que yo soy la persona más importante, y darme esas palabras de aliento, ¿verdad? A mí mismo, para poder salir adelante. Claro está, si tenemos familia, si tenemos amigos, si tenemos redes de apoyo, obviamente, pues nos ayudan aún más a salir adelante. Pero si estamos con nosotros mismos, si no hay nadie alrededor, pues obviamente, tal vez va a ser más difícil, pero no va a ser imposible, porque una vez más les digo, estoy con la persona más importante en la vida, que soy yo, ¿verdad? Que soy yo. A veces tenemos familia alrededor, tenemos amigos, tenemos un millón de amigos, como decía la canción de Roberto Carlos, y nos sentimos solos, y podemos entrar a esa sala de quimioterapia, o de radioterapia, y sentir que no lo vamos a lograr, y que no vamos a poder, y estando todos los familiares atrás, haciéndonos porras. Pero si yo no me la creo, ahí es donde viene el asunto. Si yo no me la creo, de alguna manera, aunque tenga mucha gente que me esté apoyando, me vengo abajo. Pero si yo me la creo, y sé lo importante que soy, y estoy sin nadie alrededor, bueno, estoy conmigo, y por eso, adelante. Si yo me la creo, y hay gente alrededor, muchísimo mejor. Pero siempre tengo que entender que la última persona que yo tengo en la vida, y que no me va a abandonar, soy yo mismo, soy yo misma. Entonces, con eso podemos enfrentar a través de todo lo que podamos también aprender acerca del cáncer, porque mucho importante es la información, ¿verdad? A veces hay muchos tabúes y demás, pero si yo informo y me educo, puedo tener la capacidad de poder hacerle frente, porque el miedo del ser humano es a lo desconocido, ¿verdad? Nos agobia que la incertidumbre de lo que va a pasar. Pero si yo me informo y conozco, de alguna manera, sé a lo que voy. Cuando no sé lo que hago, porque hay gente que dice, yo no quiero saber lo que me va a pasar, y entonces más bien se llena más de ansiedad, más de incertidumbre. Pero cuando ya yo sé lo que es, ya sé lo que es, sé que me puedo morir, sé que puedo vivir, sé que me puede pasar A, B, C y D, y tengo que aceptarlo, porque en la vida es así. No podemos controlar las cosas más que lo que nosotros pensamos. Bellísimo, doctor. Por acá nos piden su contacto, entonces si gusta, les recordamos cómo, ¿verdad? Cómo, dónde, cuándo, y seguimos con un par de preguntitas más. Bueno, me pueden contactar ahí en la sede de la clínica bíblica, que estoy en el Atorio Omega, en el quinto piso, en el consultorio 16, creo, si no me equivoco. Y bueno, ustedes pueden llamar a la, ¿cómo se llama? A la línea de alcohol center de la clínica bíblica, o pueden llamar directamente a la extensión 6031-6030, que es del quinto piso ahí en la Torre Omega. Perfecto, y recordarles que estas charlas siempre las grabamos, siempre las subimos al canal de YouTube, entonces cualquier cosita, ahí también les pasamos específicamente la central, que es 25-22-10-00, y este número que el doctor, ¿verdad? Nos acaba de compartir. Vamos a ver, dice que sin duda el aspecto de asimilar y aceptar la condición no solo es recomendación para el paciente, sino para la familia. Exacto, muchas veces las personas que rodean a la persona enferma con su actitud más bien generan más tristeza y frustración al paciente. Correcto, correcto, así es. Por eso, cuando yo, hay un familiar enfermo en la casa, no solo es el familiar que está enfermo, estamos enfermos todos. Y por lo tanto, tenemos que educarnos, y tenemos que ir al son que nos toque la persona que es la protagonista. Vean aún así, es como si la persona que tiene el diagnóstico de cáncer fuera el director de una orquesta, y él o ella es el que está tocando, ¿verdad? Ahí está dirigiendo a los trombones, al saxofón, a las flautas, a los violines, a las guitarras, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes familiares son los instrumentos, y la persona que tiene el diagnóstico, el director o la directora de esa orquesta. Entonces, ustedes déjense llevar, ustedes son los que saben tocar el instrumento, pero déjense llevar por lo que está, el director les está diciendo que es el que conoce más, y por eso es que los está dirigiendo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Tratar de, yo sé que hay frases que uno le dice a la gente, usted va a salir adelante, usted puede, usted eso. No, usted simplemente esté ahí con su familiar, y dígale, Esteban, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo te diga? Entonces, si la persona me dice, mira, dime que todo va a salir bien, entonces yo le digo, todo va a salir bien. Si la persona me dice, Esteban, no digas nada, con tu compañía, aquí a la par mía, es suficiente. Ok, calladito me quedo. ¿Me entiende? Porque a veces, cuando tratamos de dar estas palabras de aliento, aunque son de buena fe, pero si la persona no las está recibiendo de una manera adecuada, más bien van a ser contraproducentes, es porque solo la persona que está viviendo la situación sabe cómo se siente. Y a veces con decirle, mire, usted va a salir adelante, y uno por dentro está sintiendo que la verdad se está quedando ahí, ¿verdad? Entonces, es mejor dejar, como decía, como este director de orquesta, dejar que mueva, ¿verdad? Con su varita, no sé cómo se llama eso, pueda de alguna manera guiarlos a ustedes, y que ustedes también como familiares, como pareja, como amigos, se instruyan acerca de lo que es la condición de la persona, y la estén acompañando, no estén más bien estorbando, porque a veces estorbamos sin querer, ¿verdad? Entonces, déjense llevar solo por lo que la persona que tiene la condición me quiera. Perfecto, doctor. Por acá también, vamos a ver, vamos a unir unas tres que creo que van por la misma línea, dice que cómo hace para ayudarle a la hija, que ella no quiere hablar del tema, ¿verdad? Entonces, se va como por esa línea de que ella está muy enojada, igual por acá nos preguntan qué herramientas se le puede brindar a una persona que sufre de cáncer para que pueda sacar esa ira, ¿verdad? Este, acumulada debido a la noticia. Entonces, como que trabajemos un poquito de esa parte del enojo. Y, bueno, ahí, como ustedes verán, es parte del enojo, es parte del proceso que la persona se enoje, porque es un duelo, ¿verdad? En todas las etapas de duelo, es un duelo, ¿no? El duelo de la salud, de la pérdida de la salud. Entonces, la persona va a estar enojada y tiene todo el derecho. Entonces, yo soy su familiar, yo veo que está trabada o está trabado y no puede. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si pego los medios, pues le ofrezco la posibilidad de ir donde un profesional a la salud mental que le ayude para sacar eso. O le digo, bueno, ¿qué es lo que usted desea? No sé, no sé, si estás muy enojada, muy enojado, te puedo poner aquí, digamos, unos guantes de box para que le des a un costal y te hago un costal, ¿verdad? O sea, le puedo, digamos, mandar un link de, mira, aquí hay un link como para, ¿cómo poderse desahogar ante una situación? Ahí se lo dejo, pero no presionar a la persona. O sea, yo trato de darle esas herramientas a la persona, se las dejo ahí, le doy la posibilidad, pero eso es un proceso personal. La persona tiene que ver cómo hace, ¿me entiende? De la persona, o sea, una fruta no se madura antes de tiempo, se madura cuando tiene que madurarse. Y si la persona en ese momento está teniendo ese enojo, hay que dejar que saque ese enojo y después, obviamente, sí, ya ahora sí, ya te enojaste, gestiona la emoción y suéltala. Y ahí es cuando podemos darle todas estas herramientas, buscar ayuda, ofrecérselas, pero ahí se las dejo. Para que la persona no sienta que la estamos invadiendo, ¿verdad? Porque más bien lo que vamos a causar es que se enoje más, se frustre más, y obviamente, pues, eso no va a ser lo adecuado. Ok, por acá para ir cerrando, también es como la unión de unas tres situaciones que nos comentan. Una de ellas dice que hace dos años recibió el diagnóstico de cáncer. Cuando pasó todo esto del COVID, agradeció mucho, ¿verdad? Que no le haya afectado y no haber fallecido, ¿verdad? Por el virus y no por el cáncer. Entonces dice que han pasado como tantas cosas que no ha podido como llorar hasta la fecha. Entonces ella quiere saber si es que está bloqueada o si es como algo normal. Y a esta misma le agregamos una de Cintia. Ella nos comparte por aquí que hace ocho meses ella utiliza peluca, ¿verdad? Pero que la familia le dice que ya que se la quite, ¿verdad? Como supere que ya pasó el cáncer, entonces ella dice, ok, entonces tal vez podemos hablar como de esa etapa post donde ya pasaste como por mucho susto y ahora sí, ahora que sigue, ¿verdad? Ok. ¿Cuál fue la que dijiste la primera? La primera, esta es la de la peluca de hace ocho meses y que ya que lo supere. Y la otra es que no falleció de COVID, ¿verdad? Y que no ha podido llorar. No ha podido llorar. Bueno, ahí donde uno va, si uno siente que está trabado, ahí va donde un profesional de la salud mental, en este caso, para ver si realmente es que sí lo superó, ¿verdad? O es que está bloqueada o bloqueado, ¿verdad? Porque, a ver, todos nosotros los seres humanos tenemos capacidad para poder resolver nuestras situaciones. Tenemos eso que se llama resiliencia, ¿verdad? Que es esa capacidad de salir a pesar de las vicisitudes de la vida. Entonces, hay personas que pueden resolverlo por su mente, ¿verdad? Por su pensamiento. Y tal vez no necesitaron llorar, pero sienten que lo han superado. Hay personas que tal vez sí están bloqueadas y necesitan desentrabarse. Porque yo siempre digo a las personas que la mente humana a veces funciona como esas cajas de breaker que tenemos en nuestras casas. Que cuando el circuito se sobrecalienta, se tira el breaker para que no se haga un incendio. Así pasa, digamos, a veces con nuestra mente. Ante las situaciones que a veces no podemos controlar, lo que hacemos es que tiramos el breaker mental para que no sufrir. Y entonces se nos dificulta. Entonces, tendría usted que eso es cada caso de ver si realmente es que está bloqueada o bloqueado porque no está llorando o es que tal vez sí ya lo ha superado, lo ha trabajado y no necesariamente tuvo que llorar. Porque cada forma de nosotros, o sea, cada forma de expresión de las emociones es particular a cada individuo. O sea, no es igual y la vivencia no es igual. Entonces, en ese sentido, sí tendrías que tal vez tener, digamos, tal vez alguna sesióncita con alguna persona para que te pueda de alguna manera decir si realmente es que lo estás bloqueando o es que realmente sí lo superaste. Y en cuanto al tema de la otra persona de la peluca, mira, es que es como usted se sienta. Si usted no se siente preparada para andar mostrando su cabeza sin su cabello, no lo haga. No deje, digamos, que su familia le diga ay, ya supere eso, que ya no te diga. No, es que es su dolor, es su vivencia y usted solo sabe cómo la lleva. Entonces, en ese sentido, si es un familiar, si es un amigo o alguien, de forma asertiva, ¿verdad? Comuníquele que usted no se siente bien que le esté diciendo eso para que no se lo estén diciendo, ¿verdad? Pero eso no implica nada. O sea, si usted no se siente preparada para andar sin o mostrar su cabeza sin cabello, no lo haga. Y para eso hay pelucas muy bonitas, hay de todas las formas, de todos los tamaños, de todos los tipos, ¿verdad? Hay materiales y lo puede llevar, ¿verdad? Así como otras personas que usan sus turbantes o sus boinas o sus gorras o lo que sea, con lo que se sienta cómoda. En realidad tenemos que entender que igual, yo sé que a veces, obviamente todos nos gusta ser vanidosos y vernos bonitos y todo, claro, pero tenemos que entender que nos vamos a envejecer, que este cuerpo no es nuestro, que en cualquier momento se nos puede caer el cabello, nos puede pasar cualquier cosa y es así, ¿verdad? No tenemos control de las cosas. Lo que nos podemos cuidar y podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos control de las cosas, tenemos que aceptarlas, porque si ponemos resistencia, lo que va a hacer es que se va a poner peor. Perfecto, doctor. Y creo que ya la última, por si usted ya anda un poco apurado, pero ya para abarcar todas, están preguntando de cómo, a quiénes se le debe de contar, digamos, que Bolón tiene cáncer o que mi hija tiene cáncer o que mi papá tiene cáncer, ¿verdad? Porque dice por aquí, como que tanto divulgar esta noticia en el entorno, ¿verdad? Ha sido un poco complicado y también como revivir el cuento y que nos dijeron y que tiene y que, ¿verdad? Entonces, también menciona las redes sociales, o sea, qué tan contraproducente puede ser gritarle al mundo, ¿verdad? Tengo un diagnóstico de cáncer. Entonces, como su opinión al respecto. Bueno, eso también es algo que es muy personal, ¿verdad? O sea, ustedes ven que hay personas que es que cada quien vive la, cada quien vive, como dice, cada quien mata las pulgas como puede, ¿no? Y eso es como uno se sienta. Hay personas que tal vez ustedes han visto en redes sociales, personas que desde el día uno que les dicen un diagnóstico, lo ponen en las redes sociales, la gente los escucha, la gente, y eso a la persona tal vez le ayuda a superar o a llevar su proceso y también es una forma de enseñarle a las otras personas que también pueden estar con la misma condición. Mira, aquí estoy yo, no me importa que no tenga pelo, no me importa que la gente me vea flaca o flaco, no me importa tal cosa, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y son ejemplos para las personas. Entonces, hay personas que son más mediáticas en ese sentido, se sienten bien y si se sienten bien, no hay dificultad. Pero si usted es una persona que tiene una vida más privada, que le incomoda, digamos, que las demás personas sepan las cosas de su vida, también es totalmente válido porque su diagnóstico es suyo y usted hace con su diagnóstico lo que usted considere que quiere hacer de él. Entonces, si usted no quiere sentirse, se siente abrumado por estar reviviendo eso, contándole a la gente, pues obviamente mejor no lo haga si no se siente cómodo o cómoda con eso, ¿no? Este, claro está, pues obviamente a veces pues la gente nos va a ver en la calle o le van a preguntar a nuestra familia que qué se hizo fulanito, que se hizo fulanita o qué fue lo que te pasó, porque bueno, hay gente en la calle que es un poco imprudente y eso no lo vamos a poder controlar tampoco, pero también en nosotros está poner ese límite, si la gente, ¿qué te pasó? Estoy enfermo, pero no quiero hablar de eso, gracias, ¿verdad? Y eso no me hace impertinente, eso no me hace ser grosero, me hace simplemente cuidar mi integridad y mi diagnóstico si no lo quiero compartir, ¿verdad? Entonces la persona que lo quiera compartir y eso lo alivia y le da una fortaleza maravilloso, si esa persona lo quiere guardar más en privado y vivirlo en solitario o en privado, también es válido y simplemente pues hay que vivirlo así, ¿verdad? Perfecto, doctora, acá nos preguntan por esas etapas del duelo y aprovecho para tomar esta pregunta, justamente hoy publicamos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, un taller de duelo que realizamos mensualmente, eso lo llevamos con el, con nuestra, nuestro departamento de espiritualidad aquí que tenemos en el Hospital Clínica Bíblica, entonces le acompaño, es un taller grupal donde usted va a poder también, ¿verdad? Compartir sus vivencias con otra persona, uno siempre se siente mejor cuando sabe que uno no está solo y entonces a doña Silvi Campos que ella nos está haciendo la pregunta, ahí le dejo la invitación para que se inscriba y doctor, podríamos hacer también un webinar en los próximos meses sobre el duelo. Las etapas del duelo pues es la negación, la ira, la negociación o el pacto, la depresión y la aceptación. Ellos no son lineales, un día puedo sentirme y ya pasé una y después me devuelvo a la otra y así, pero es un proceso también que es natural, no es patológico, lo tenemos que vivir. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos hacer uno más amplio para que puedan saber más o como usted mencionó ahora, estas charlas que ustedes también van a dar. Así que, les agradezco mucho toda la atención que hayan tenido, la paciencia por los primeros minutitos que tuvimos el inconveniente, pero bueno, aquí estamos con alegría y con mucho optimismo para poderles ofrecer a ustedes un poquito del conocimiento que tenemos. Así es, doctor, muchísimas gracias de verdad a todos los que nos acompañaron.